¿Qué es el CECAM? El CECAM es el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio. Básicamente es el grupo encargado de la identificación de riesgo de viajeros ingresando o saliendo de territorio colombiano en diferentes enfoques de trabajo. Específicamente en el caso del coronavirus, lo que realizamos es una segmentación sobre el listado total de los viajeros reportados por las aerolíneas a través del sistema API. Es el sistema anticipado de información de viajeros, el cual deben reportar de manera electrónica los vuelos que ingresarán a territorio colombiano con todos sus pasajeros. Este sistema nos permite seleccionar de forma automática todos los viajeros que han iniciado su viaje en cualquiera de los ocho países declarados como potenciales de riesgo. Una vez identificados esos viajeros procedemos a generar alertas en el sistema que replican a todos los puestos de control a nivel nacional para que en el momento que ellos realicen el trámite o el control migratorio se les genere en el sistema a los oficiales de migración una alerta que les indique que este pasajero debe ser puesto a disposición de las autoridades sanitarias de cada uno de los puestos de control. En este momento tenemos identificados 84 viajeros en diferentes vuelos que llegan posterior a las seis y media de la noche. Ya tenemos los listados de los viajeros en esos vuelos que provienen de los países ya indicados y sobre los cuales coordinamos con los respectivos puestos de control para que se realicen los controles y las coordinaciones correspondientes con las autoridades de sanidad. Adicionalmente a las actividades operativas en cuanto a generación de alertas para identificación de viajeros con potencial riesgo también se genera por parte de migración documentos de carácter estadístico o de carácter analítico que describen el flujo migratorio o el comportamiento migratorio de los viajeros de países digamos que con este potencial de riesgo los cuales han servido como insumo para la toma de decisiones de parte de migración y además también han sido remitidos a las autoridades de salud como el ministerio de salud también para que sirva como insumo de la logística que ellos deben preparar en temas de atención para el control de este virus. Gracias. Gracias. Cuando salió de Italia No, yo hace mucho no voy a ir en Italia两 día en el Francia. Creo que estuve en el formato hace 10 días. ¿Cuándo llegó a Panamá? En el día 21. ¿Cuánto va a estar en Colombia? En Bogotá, en Cartagena, Barranquilla. ¿Ha estado en alguno de estos países últimamente? ¿De dónde viene? Pues vengo de Madrid actualmente, pero estaba en el Gato Jaro y hice varias escalas. Este es el 65-85 de Iberia. O sea, hizo escala en Madrid. ¿Cómo? Hizo escala en Madrid. Aparte de Miratos Árabes, ¿ha estado en uno de estos países? En Italia, en el aeropuerto, en Milán. Sí. Entonces ya me... ¿Pueden dormir aquí? No, no más. Muchas gracias. Gracias. Acompáñame aquí un momentico, por favor. ¿Cree en ese momento? No, no les haremos aquí. Puedo divisar elugo. Siento la parte el carácter enacytaciones. Ya está. Miia cumplió. uyendo las cosas, miren las cosas. ¿Quiero poner donde se puede musicalmente nos acompañar autoemasons? ¿Cómo fue su recorrido? De Bogotá salí para Madrid, Madrid, Viena, Austria, de Viena, Austria, Sofía, Bulgaria, Bulgaria, Dubái, y de regreso a Dubái, a Bucarés, Rumania, y allá a Milán, Italia, y en Milán estaré a Madrid, y en Madrid acá a Colombia, ahí está. ¿Cuánto tiempo estuvo viajando desde que salió de Colombia? Viajando, 10 días. ¿Salió cuándo? ¿El 15 de febrero? Sí, ahora. Vamos a continuar con el proceso en sanidad. Allá le harán una entrevista ya por la parte médica, ¿bueno? Sí, muy bien. Según varios países en Europa, el último estuvo en Dubái. ¿Listo? Ok. ¿Tuviste conciencia? ¿Tuviste conciencia que tuvieron fiebre? ¿Tuviste conciencia? No, no. ¿Tuviste conciencia que tiene fiebre? ¿Tuviste conciencia? ¿Quién tipo farán? ¿El último país? El último fue Madrid. No, antes de Madrid. Italia, Milán. Ah, ¿vale? Sí. ¿Va a tomar la temperatura a ver cómo está? El último que está en la espalda. Ya le permiso. ¿Quiere cómo está? El último. Treinta y siete. Es un grande para el tapabocas que están allá. Ah, perfecto. ¿Y esta? Como lavarte las manos. ¿Listo? Ok. ¿Qué edad tienes? Treinta y uno. Palma con palma. Dorso con palma. Interdigital de esta forma. Nuditos de las manos. Desgazados así. Dar la vuelta. Así. El pulgar. Y... ¿El pulgar cómo? Así. De esta forma. Así es bueno. ¿Listo? Así. Y por último, las sueñas. Muchas gracias. ¿Vacuna de fiebre amarilla? Sí. Yo la tengo acá. Listo. Recuerda que es una sola vez en la vida. Ya no necesitas respuesta. Gracias. Con gusto. Listo. Gracias. Gracias.